Tu cuerpo era el único país donde nos derrotaban No tardamos en poder despegar Nuestros cuerpos en el aire Y el muro que rodeaba el corazón Se diluía en palabras Y empezamos a perder la gravedad Para fluir libremente, libremente Ven, háblame bajito con tu voz En un baño de espumas y sal Y sal eres la cura del tormento de mi amor Tus cruces de caricias sin más, sin más El espacio privado y personal Se convertía en un caos Las miradas a salvo estarán Al menos de momento Y entonces en la puerta del local Empezamos el debate de los besos Sexo sin geografía, ¿qué seguir? Sin tensura lo ha aprendido Aprendimos Ven, háblame bajito con tu voz Ven, un baño de espumas y sal Y sal Eres la cura del tormento de mi amor Tus cruces de caricias sin más, sin más Tu cuerpo era el único país Donde nos derrotaban ¡Gracias! 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 ¡Gracias!